Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo martes de video aquí en Jugo de Cactus y el día de hoy vamos a hablar finalmente sobre los animales de Avatar, los maestros originales y cuál es la diferencia entre estos, o sea, los maestros originales y los animales de Avatar porque ya ha sido una pregunta, ha sido una duda que me han dejado bastante en este canal y no solamente voy a hablar de eso, sino voy a explicar las teorías que hay alrededor y el por qué como tal nunca le dediqué un viernes de teorías a el por qué del origen de los animales del universo Avatar por lo que les recomiendo que se acomoden en sus asientos y se preparen porque ya vamos a comenzar con este martes de video ¡Qué refrescante! Ahora bien banda, como lo estaba diciendo al principio del video, la razón por la que nunca le dediqué ni un viernes de teorías o un video como tal hasta el momento del día de hoy a este tema de el origen de los animales en el universo Avatar es porque la verdad siempre me pareció muy obvio, es decir, cuál había sido el origen de los animales sobre todo después de haber visto la leyenda de Korra y porque una vez que lo explicas la verdad es que no es algo tan extenso como para decir, güey, le voy a dedicar todo un viernes de teorías por eso mismo nunca le había dedicado un video completo a hablar de los animales de Avatar además de que personalmente, de todo lo que tiene el universo Avatar el tema de los animales no es lo que me parezca más interesante del mundo pero a muchas personas les parece intrigante esta situación y por eso me decidí a hacer el video del día de hoy y como dije, la respuesta no es tan complicada simple y sencillamente uno puede entender y presuponer que la razón del por qué los animales en el universo Avatar son quimeras es por los espíritus y es que como lo dije, resulta obvio porque como vemos en los episodios de Wan antes de la separación del mundo físico y el mundo espiritual ambos mundos convergían libremente y más que nada los espíritus vagaban y avanzaban y caminaban y ocupaban espacios tanto del mundo espiritual como del mundo físico a diestra y siniestra sin respetar ningún límite, sin respetar nada más que lo que ellos impusieran y hacer su sagrada voluntad e incluso cuando llegaban a poseer criaturas del mundo físico ellos consideraban que les estaban haciendo un favor y que los estaban mejorando, no que los estaban destruyendo y el ejemplo perfecto queda en el momento en el que el espíritu Sarigüeya amigo de Wan posee a uno de los humanos dándole características físicas de ese espíritu y ese espíritu responde no sé por qué reacciona enojado si ahora se ve mucho mejor así que los espíritus a la hora de ocupar espacios en el mundo físico no sienten que estén quitando territorios o que estén usurpando algo sino que más bien lo están mejorando es donde entramos en un terreno un tanto peligroso o un tanto confuso porque a medida que avanzan los acontecimientos en el universo avatar e indagamos un poquito más al respecto de ello más podemos darnos cuenta de que hay una hipocresía latente por así decirlo en los espíritus porque ellos les gusta exigir que no toquen sus territorios que no los destruyan, que no hagan esto, que no hagan aquello pero ellos no son recíprocos y cuando ellos quieren tomar algo lo toman y les vale madre algunos si logran tener una convergencia idónea entre humanos y espíritus pero otros dicen no, yo voy a agarrar aquí y aquí me voy a poner y voy a hacer lo que se me antoje y chinguen a su madre porque soy un espíritu entonces hay una hipocresía latente con los espíritus es verdad pero yo diría que no es una hipocresía malintencionada porque como dije hace un momento los espíritus no sienten que estén haciendo algo mal ellos sienten que al llegar y al poner su esencia espiritual están mejorando al lugar al que llegaron entonces véanlo como una especie de Sheldon Cooper que cree que están haciendo las cosas bien pero en el proceso están chingando a un montón de personas que no pueden decirles que la están cagando porque simplemente los espíritus no logran comprenderlo sé que esto parece no tiene nada que ver con el tema de los animales era un pequeño paréntesis para explicar la conciencia un poco canónica de los espíritus para ahora sí poder hablar de las quimeras pequeña lección de mitología creo es griega para los que se les haya olvidado una quimera es la mezcla de varios animales en una sola criatura que trata de tener lo mejor de esa mezcla es decir si yo tengo un león, un perro y un águila pues me quedo con los sentidos olfativos del perro el sentido de protección y fuerza del león y las alas del águila entonces tengo lo mejor de los mundos eso es básicamente una quimera y en el universo avatar como ya hemos visto existen quimeras pero también existen animales sin mezcla alguna que dan a entender que en efecto en los tiempos antes de la mezcla entre humanos y espíritus los animales eran animales normales es más hay una pequeña duda latente entre si las animales del universo avatar eran criaturas físicas o eran espíritus que habitaban en el mundo espiritual y al cruzar al mundo físico se convirtieron en pues seres físicos pero sin tener las mutaciones de interacción con otros espíritus ¿por qué digo que hay una duda con este sentido? porque como vemos en la biblioteca de Washi Tong los zorros o los perros o los animales de Washi Tong que técnicamente son espíritus son animales sin mezclar algo que se le hace raro a Soka y a los humanos del universo avatar porque están acostumbrados a que los animales sean quimeras lo mismo ocurre con el oso del rey tierra que no es un oso zorrillo ni un oso armadillo ni un oso esto ni un oso aquello vaya no es una quimera entonces se les hace raro que no sea una mezcla de animales dando a entender así a nosotros como fans que efectivamente existieron animales que no estaban mezclados que eran solamente osos gatos tigres pero que a medida que se interactuó con los espíritus o se hizo este cruce entre mundo físico y mundo espiritual se fueron fusionando así que simple respuesta los animales del universo avatar son quimeras por razón de los espíritus ya fuera porque los espíritus poseían animales para divertirse para jugar porque les gustaba o porque eran espíritus que tomaron forma animal para vivir en el mundo físico la razón que ustedes quieran los espíritus tuvieron que ver en el por qué se mezclaron especies y llegaron a existir patos tortuga y que tigredilos y que rinocomodos y todos los pinches animales mezclados que existen en el universo avatar pero por completamente aparte están los maestros originales y es que curiosamente y por eso quería dejar bien en claro hace un momento que si existían animales que no estaban mezclados los maestros originales con excepción de los del agua que no es confirmado que sean los peces Koi sino que es la luna en su lugar todos son animales naturales sin mezcla alguna los bisontes voladores son bisontes voladores no son mezcla de nada solamente son bisontes que vuelan los dragones no son mezclas de nada no es dragón perro o dragón gato no es dragón y ya donde podríamos entrar en un territorio algo gris sería con los tejones topo pero siento que con los tejones topo ocurre más bien una situación de nombre que de especie es decir si tú buscas cualquier tipo de topo en el internet no hay uno que se parezca en nada a los tejones topo todos se parecen más a Naila la Shirzu de esta Jun que a los tejones topo en cambio si tú buscas tejones si encuentras animales que se parezcan a los tejones topo entonces cuando dicen tejón topo en el universo avatar yo siento que están hablando de un tipo de especie de tejón que no es una mezcla de ningún otro animal que porque vive entre la tierra y en las cavernas se le conoce como tejón topo no porque sea una mezcla entre tejón y topo espero haber sido lo suficientemente claro o sea voy a tratar de decirlo nuevamente para dejarlo bien estipulado una cosa son las quimeras de avatar es decir una tortuga y un pato que hacen un pato tortuga y otra cosa es agarrar un animal que posea características de otro animal pero solo características de otro animal y de ahí que se le dé su nombre por así decirlo como como el como la el tiburón toro no es que sea un tiburón mezclado con un toro porque tenga cuernos y haga mu sino porque por su forma su actitud bronca o la razón que sea se le conoce como tiburón toro o el tiburón tigre que no es que sea un tigre y un tiburón mezclado es que porque tiene rayitas le llamaron tiburón tigre o sea son especies únicas que no están mezcladas con otra especie animal completamente random esos son los tejones topo dentro del universo avatar no son una quimera vaya creo que esa es la mejor forma de dejarlo claro los maestros originales no son quimeras mientras que todos los animales en avatar adicionales si son quimeras con excepción de una que otra especie que no se ha terminado de mezclar como el oso del rey tierra o los animales ayudantes de guachitón lo que nos queda la duda de si los maestros originales no son quimera que chingados son o sea son animales ok pero porque estos animales en particular tienen la habilidad de controlar los elementos si en el canon ya nos dejaron en claro que quienes daban el control de los elementos eran los leones tortuga aquí es donde podemos entrar un tanto en la parte de teoría si ustedes quieren pero en realidad yo siento que es más bien una explicación igual que puede ser fácilmente canon y es que si bien los leones tortuga poseían el chi que les permitía dominar un elemento técnicamente los leones tortuga no hacían ningún tipo de control ellos simplemente dominaban la energía y ya ha quedado claro de que los leones tortuga daban parte de esa energía que ellos podían controlar a otros seres vivientes para que fueran capaces ya sea de sobrevivir o de simplemente crear sus propias como se le puede decir oportunidades en un mundo caótico así que yo no dudaría que en los orígenes del mundo de avatar en los orígenes de su universo cuando no había nada y el señor dijo vamos haciendo algo en siete días aparecieron los leones tortuga raba y batu y fueron creando a los demás espíritus y algunos de esos espíritus poseían la capacidad de dominar ciertos elementos los dragones el fuego los tejones topo la tierra los bisontes voladores el aire y sospechamos en el fandom los peces koi el agua con lo de los peces koi ahorita hablamos de eso voy a continuar con la exposición y ahorita vemos con los peces koi mientras habitaban todos estos animales espíritus en el mundo espiritual bien felices bien bonitos y entonces pasa una convergencia armónica surgen los portales y se hace la división entre mundo físico y mundo espiritual pero al estar los portales abiertos varios espíritus entre ellos los espíritus de los maestros originales es decir los primeros bisontes voladores los primeros dragones los primeros tejones topo en forma espiritual ven la oportunidad de usar sus poderes de control de elementos en un mundo físico y deciden cruzar y como ya hemos visto cuando un espíritu cruza al mundo espiritual adopta una forma física si es que pretende habitar en el mundo físico si nada más van de entrada por salida o no van a vivir ahí eternamente no adoptan una forma física pero si ya se van a quedar habitando un plano físico adoptan una forma física y esos primeros espíritus diagonal maestros originales que habitaron el mundo físico hicieron lo mismo que pasó con los humanos empezaron a tener descendencia y ese gen ese chi esa energía adicional ese algo que les permitía controlar los elementos lo fueron pasando constantemente a sus siguientes generaciones y a sus siguientes generaciones hasta que tuvimos manadas de visiones voladores grandes cantidades de tejones topo dragones y todas esas cosas de ahí el por qué los maestros originales pueden controlar los elementos mientras que los demás animales no si bien todos tienen un origen en el mundo espiritual y con el tema de la convivencia con espíritus no son la misma cosa inclusive ya nos ha enseñado el universo avatar que existen jerarquías dentro de los espíritus por lo que yo me permitiría suponer que hasta arriba están Raba y Batu los grandes espíritus todopoderosos después seguirían los espíritus medianamente poderosos Ko el padre Glowworm las anguilas fénix vaya estos espíritus con grandes poderes la madre de los rostros esto y aquello y luego seguirían los maestros originales o por decirlo de una forma y por bautizarlos los espíritus elementales podría ser y ya después seguirían el resto de los espíritus los espíritus elementales optarían por vivir en un mundo físico donde hay elementos que puedan controlar adoptando una forma física lo que los volvió bisontes dragones tejones etc etc que pedo con los leones tortuga los leones tortuga simplemente son seres antiguos que existían o que llegaron ahí o sepa la chingada cual es su origen que tenían la capacidad de controlar la energía y al controlar la energía tenían la capacidad de elegir si controlar un elemento o no entonces ahí vemos la diferencia entre animales del universo avatar y los maestros originales ahora si antes de terminar con el video banda vamos a hablar rápidamente de los peces koi y lo de el elemento o los maestros originales del agua canónicamente el primer o la primer maestra agua no fue ningún animal fue la luna esto está dicho en la leyenda de anga así que técnicamente los peces koi no son este los maestros originales sino que es la luna es decir los maestros agua aprendieron agua control de la luna porque entonces en el fandom es aceptado tanto que los peces koi tu y la son los maestros originales del agua porque yo siento que tu y la son esos primeros espíritus elementales del agua que no han tenido descendencia y que no se han expandido por el mundo como si ocurrió con los bisontes o con los dragones o con los tejones topo por eso era necesario hablar primero de toda la explicación del origen de los maestros todo lo que vimos en el video antes de esta explicación era necesario porque como yo bien dije cuando un espíritu toma forma física y decide habitar en el mundo físico la edad y el tiempo que de hecho es lo mismo no pueden matarlo adquieren una inmortalidad élfica que yo ya he definido en este canal muchas veces entonces yo siento que esa primer pareja de bisontes voladores o esa primer pareja de dragones o esa primer pareja de tejones topo habitaron en el mundo físico y vivieron eternamente y nunca morían y estaban bien a gusto pero algunos empezaron a tener descendencia y se empezaron a multiplicar y tal vez en algún punto dado terminaron pues pasando a mejor vida porque no decirlo de esa manera y ese fue el origen de la polución de bisontes voladores de dragones mientras que tu y la siguen siendo esos primeros espíritus que optaron por dejar el mundo espiritual y habitar el mundo físico el mismo colo dice son espíritus tan antiguos que pocos recuerdan su forma y nombres originales tu y la el espíritu de la luna y del océano los maestros agua originales la diferencia de tu y la con el resto de bisontes voladores o con el resto de tejones es que ellos no han tenido descendencia y no han decidido optar por morir y regresar al mundo espiritual o pasar al plano a donde se van las almas de los muertos en el mundo de avatar o sea apa druc y los otros tejones topo que vemos en la leyenda de kor en la leyenda de ang son descendientes de esos primeros espíritus elementales que adoptaron la forma de los primeros maestros originales y murieron en algún punto mientras que tu y la siguen siendo los primeros maestros originales que siguen habitando y siguen existiendo porque no han tenido descendencia tales porque no han querido y porque siguen gozando de esa inmortalidad elfica así que como tal es cierto en el canon la primer maestra agua fue la luna si pero también es cierto la idea de los fans de que tu y la son los maestros animal original del agua control así que habiendo explicado eso banda ahora si eso sería todo en el video del día de hoy por lo que sin nada más que agregar más que obviamente la recomendación de que se suscriban a este canal compartan el video comenten y den like yo me andaría despidiendo no sin antes recordarles que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y sobre todo que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós